Chicos, si queréis comprar tarjetas de Google Play, pavos de Fortnite, tarjetas de iTunes, de Play 4 y Xbox Lo que tenéis que hacer es meteros a esta página Y la gente que sea de Fortnite, que vaya a pavos de Fortnite y que haga todos estos requisitos Son 3 páginas de 7 canales, así que lo que tenéis que hacer es suscribiros y activar la campanita Y haciendo todos esos requisitos conseguiréis todos los pavos Así que, dicho todo esto, dentro vídeo Chicos, hoy estoy con un nuevo video de Fortnite Como estáis viendo, todo esto está, la verdad, un poco extraño Un poco, pero bastante extraño Pero bueno, gente, no pasa nada, ¿vale? A ver, que me voy del tema, ¿vale? Me voy del tema y no es cuestión Lo que vamos a hacer hoy es, nada más y nada menos, que reaccionar a Fortnite 2 O sea, hay un chaval que ha recibido el Fortnite, pero el número 2 O sea, increíble, así que no tiene desperdicio Pero muy importante, tenéis que poner código obertos en la tienda de Fortnite, ¿vale? Código obertos, que no cuesta nada, gente Y muy importante, dejar un pedazo de like, ¿vale? Que sé que no pido, así que vamos a pedir nada más y nada menos que 200, 300 likes, ¿vale? Así que, gente, confío en todos vosotros Y por cierto, para ver esta maravilla Vamos a ponernos Parezco listo y todo, tío Matilación, gente Vamos a ver esta vaina, ¿vale? Vamos a ir comentándolo Bueno, gente, vamos a reaccionar A ver qué tal A ver, es un tío inglés Que tiene, bueno, bastantes suscriptores, la verdad Y bueno, dice que ha recibido, pues, esto Un email Que se le ha mandado Fortnite Ojo, ojo que no es ninguna tontería Se supone que, bueno, Epic King le ha regalado esto a él Que es el segundo juego de Fortnite Estando en Fortnite Pues es que Vamos a ver de qué vaina se trata Vale Muy, muy, muy bien Ahí tapa lo suyo, tapa sus vainas Que lo veo normal Dice que tiene 97 Venga, eso no se lo cree nadie Lol, 250.000 pavos Eso es mentira, gente 97.000 victorias Que no, que no, que no Gente, troll Eso es troll Vale, está hablando de Epic Game Bueno, que sí, que Soy vuestro traductor, ¿vale? Vuestro traductor personal, gente Y bueno, dice que lo abrí y tal A ver qué vainas Que está flipando, está flipando, dice A ver, a ver qué saca Saca una carcasa Que va a ser de la Play 4, 100% Evidentemente, pues Y ya lo he visto Si no, no tendría esto Vale, a ver A ver, es creíble hasta cierto punto Es creíble hasta la parte en la que tú ves La carcasa, la foto Y la foto está mal puesta, ¿vale? Miradlo Está mal puesta, ¿vale? Epic Game Fortnite 2 Eh, la verdad que está un poco mal puesto Mal, mal puesto la foto, tío O sea, literal Y esa, y esa ¿Cómo lo explico? Y esa Ese fondo Ese dibujo Es de un trailer, tío De un trailer en el que caen todos O sea Fortnite Battle Royale 2 Y atrás Madre mía, gente O sea, no está mal hecho Lo que pasa es que se nota un montón Que es Que lo ha hecho él, básicamente, ¿vale? Que lo ha hecho él Que eso es más falso que Falsín Estaba medio flipando el chaval este La verdad Pero vamos Que es todo troll, ¿eh? Es todo fake Vamos, yo pienso que es fake O sea Tú ves los likes y dislikes Que tiene este vídeo Que, por cierto Lo voy a dejar aquí abajo Por si lo queréis ver vosotros mismos Y tiene Casi 10.000 likes Y casi 5 O sea 5.200 likes Tócate los Pijones ¿Cómo que tío? Dice que está, tío Te fue ahí Pero vamos a ver Un jugador solo Pues yo que sepa No se puede jugar un juego solo Solo, eh Ojo, cuidado que Ahí te has columpiado Mojan Mojan El de Minecraft, tío Que me estás container Pues lo va a abrir Lo va a abrir A ver que nos encontramos Madre mía, Willy Fortnite pase tal El pase de batalla Ojo Pero la verdad Que se la curra bastante Pero evidentemente Esto es más fake Que nada Battle pass Madre mía Y si no el disco El disco es increíblemente Increíble Gente, ¿qué pensáis? Decidmelo aquí abajo En los comentarios A ver Va a sacar el CD Que el CD la verdad Que está bastante Bien hecho Ha hecho un corte Increíblemente Va a reaccionar mucho mejor Que falso, tío Pero bueno Tendríamos que verlo Tendríamos que verlo Porque lo del Play 4 Lo de PS4 Eso A mí me da sensación Es que mirad No, no, no No está bien No está bien O sea, es un CD Y lo que ha hecho es poner Una pegatina de la Play 4 Con una pegatina también De la de Fortnite O sea Increíble, gente Mira, es que lo vamos a ver otra vez Mirar, mirar, mirar Mirar aquí Mirar, mirar Fijaros Fijaros aquí En el circulito Donde puedes meter el dedo Como si fuera un donut ¿Vale? Mirar Ay, mirar Mirar como se nota Que está pegado O sea, aparte ¿Te fijas? Esto hace como un efecto De disco Pero no, no, no Está pegado O sea, es increíblemente Grande el CD La Virgen Bueno, continuemos Continuemos Dice que Que digamos en los comentarios Que pensamos Pues mira Vamos a ponerte No te vamos a poner nada Pero vamos a decirte Que es increíblemente Feca esto, tío Es increíblemente feca A ver, a ver, a ver O sea, que le ha mandado 10.000 likes Para jugar a un gameplay De Fortnite 2 Es normal que quieras tener Visitas, que tal Pero Esto que no entra, tío No entra ni a la Play No entra, tío Ha entrado de milagro Ahora Para sacar ese CD Te puedes olvidar Justo corta Y justo corta Mete el vídeo Y justo corta, tío Justo lo corta, tío O sea, tú me estás diciendo a mí Me estás diciendo tú a mí Desde que es profesional Desde hace años Que te llevo aquí trabajando Que eso es real Que te lo ha regalado Epic Vamos Si eso es real Me corto el cuello, gente No sé, gente Nada más que decir Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Dejar un pedazo de like Comentar aquí abajo Qué pensáis acerca de este vídeo Porque yo la verdad Que vale Que se lo ha currado Que parece que es real Y tal Pero se nota un montón Que lo ha hecho él Con sus manitas Y sobre todo Muy importante también Que lo hace para conseguir Muchas, pero que muchas visitas Vale Así que bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos En la próxima Chao Chao